¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Cuando miro tu foto Una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el criador de todas las cosas bellas Que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas hoy mis peticiones? Hiciste médicos pa' todos los males Pero ¿por qué no creaste uno Que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De ballenatos y de acordeones Ella adorna tus calles Decile Que le deseo que sea feliz Que la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste, negra Pa' olvidarte de mí Teniente Gustavo Niño Flores Gracias Gracias Laura Natalí La gente me critica Porque ahora ya no soy parrandero Con tu partida negra Siento más frío Muero en silencio Cuida bien mis retaños Porque tú sabes Que yo lo quiero Dios mío Dame fuerzas Pa' continuar Con este canto Recuerdo un mes de octubre Tu cumpleaños Te juro que trato Y no he podido Buscar el remedio Para olvidarlo Yo quisiera que la tierra Girara al revés Para hacerme pequeño Y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Ella adorna tus calles Decile Que le deseo que sea feliz Que es la última canción Que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!